Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Múan amu ala camulés O limita domóriz Oa wano Ago give you money Vamos to me You go shake your body ¡Musica Baca! ¡Musica Baca! ¡Musica Baca! ¡Gracias! 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new When I'm in love with your body 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 Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of when we came Itathema, ya ni kama umepigwa shot Itathema, ipe miga nisho ya robot Itathema, ukutani adi kwenye kochi Itathema, kwenye giza mama shika tochi Kapaka kama noga Oh mama, nakapandizi zabuko Oh mama, nakapandisha boda boda Oh mama, nakichopa kuchu mboga Oh mama, ay mama shigidi Ah, nakufa hoy wikidi Ah, ay mama shigidi Konki, fire, moto, likuidi Ayatema, mama tetema Tipo tipo tetema Ayatema, ayatema Ayatema, ayatema Shukachini tetema Ayatema, ayatema Tipo tipo tetema Ayatema, ayatema Ayatema, ayatema Shukachini tetema Oh mama tetema Tetema Yani kama vile jenereta Tetema Kama muzika kupiga ngeta Tetema Muno wakutunga kupepeta Tetema Shinini kipulisa tarumbeta Asa boza, toza, teza shogoroza Kufachali kama mende Maria Rose Boza, tungilime gozo Tundani kupiga njembe Berna Coach Kle cantik People See Max Mos Cool ishi Kota que sea, I like you, pum pum, girl, ay. Y a mí que está solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tiene candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mata esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jackaline Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a scoop me at the ram dance, man. Ram it in a dance, all in a in a niche, shana. You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop. I take my never lay down flat and I want to go to the box. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop. Calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Come with me, fama. You know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you, pum pum, girl. Take the man to see, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane. I love you, pum pum, girl.